muy bien justo en el punto donde quedamos la clase pasada vamos a explicar las conexiones estrella estrella o yeye balanceados ¿cuál es el objetivo? a ver bueno los motores trifásicos tienen un sistema de iniciación delta estrella o estrella delta si no logramos entender la conexión estrella a estrella y la conexión delta a delta nos va a costar un poco entender la conexión estrella a delta entonces vamos a empezar con la primera que es una conexión estrella a estrella balanceado entonces bueno ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos un sistema estrella a estrella balanceado ¿ok? en un sistema trifásico ¿ok? entonces la idea es asumir una carga balanceada para que todas las impedancias de carga sean iguales ¿ok? entonces aquí vamos a tener una impedancia total por fase ¿ok? z y que va a ser igual a la impedancia de la fuente ¿ok? se pone s de source la impedancia de la fuente más la impedancia de la línea ¿ok? la impedancia de la línea que va a ser z l minúscula y la impedancia para la carga que va a ser z l mayúscula load line and source esas van a ser las tres los tres subíndices ¿ok? y la idea es que bueno en esta figura que tenemos acá ¿ok? z s que está acá es la impedancia del enrollado de fase que vamos a tener ¿verdad? en el generador z l que se encuentra acá l minúscula es la impedancia de la línea que une una fase de la fuente con una fase de la carga y z l mayúscula es la impedancia de cada fase de la carga ¿ok? entonces repito para no escribirlo acá z s es la impedancia interna de la fase del enrollado de fase del generador z l minúscula es la impedancia de la línea que se une a la fase bueno que une la fase de la fuente con la fase de la carga y z l mayúscula es la impedancia de cada fase de carga ¿ok? y z n minúscula es la impedancia de la línea neutra ¿ve? muy bien ahora ¿qué vamos a tener? vamos a tener que z de fuente source y z l ¿ok? son muy pequeñas en comparación con la z l perdón esta es de esta es de line y esta es de load ¿ok? la impedancia de línea y la impedancia de los generadores va a ser muy pequeña en comparación a la impedancia de carga así que perfectamente podemos asumir que la z total la impedancia total es igual a la impedancia de la carga si no hay ninguna impedancia de fuente o línea que se den ¿verdad? podemos asumir las que son muy pequeñas muy bien entonces eso quiere decir que este circuito que está acá lo podemos simplificar a este que está aquí ¿lo ven? muy bien ese sería en su forma simplificada muy bien entonces ahora sí asumiendo una secuencia positiva los voltajes de fase de fase o de línea a neutro van a ser los siguientes van sería vp con un ángulo de cero voltaje v neutro sería vp con un ángulo de menos 120 y vc va a ser igual a vp con un ángulo de 120 positivo muy bien eso van a ser esos van a ser los voltajes y ese es el voltaje p es el voltaje pico ¿verdad? ok ahora los voltajes de línea a línea o simplemente los voltajes de línea v a v por ejemplo eso sería digamos están relacionados con los voltajes de fase entonces v a b es lo mismo el voltaje a n más el voltaje n b ok vea que le doy vuelta para digamos hacer esto es el voltaje a n menos el voltaje b n ¿ven? dale vuelta a los subíndices involucra también darle vuelta a el signo cuando se suman muy bien entonces ahí lo que tengo que hacer es restar al voltaje pico con un ángulo de cero le quito el voltaje pico con un ángulo de menos 120 ok restar estos dos amigos involucra de pues sumar y restar vectores eso quiere decir que si yo voy a hacer esto vamos a ver el voltaje a n estaría aquí mientras que el voltaje b n ¿verdad? este señor que está acá estaría aquí en 120 ¿lo ven? aquí está para sacar las componentes de este vector b n sacar estas componentes esta de aquí y esta de acá digamos la componente en x yo vengo y digo ok x es igual a vp coseno de 120 y para sacar la y que es esta de aquí sería vp coseno perdón seno seno de 120 ok cuando llegamos a ese punto la idea es utilizar la calculadora para ver los valores de coseno de 120 vamos a ver coseno de 120 eso me da menos un medio ok vea que interesante porque digamos sería vp medios con negativo y de hecho vea que interesante porque ve este menos pues es este menos significa que va para la izquierda esa componente mientras que el seno de 120 que debería arme positivo porque apunta para arriba esa y dice que es raíz de 3 medios entonces esto sería raíz de 3 medios vp ¿verdad? porque estoy convirtiendo el coseno de 120 y el seno de 120 en números desmales muy bien entonces cuando lo venimos y lo metemos acá ¿verdad? este vp con un ángulo de 0 ese señor está todo sobre el eje x ¿verdad? y sobre el eje x positivo vea lo apunta para la derecha pues obviamente le tengo que quitar vp medios de este señor que apunta para la izquierda no puedo sumarlos porque apunta en direcciones contrarias esto es en x en x menos y ahora sí vea este este y que está aquí ¿verdad? sería raíz de 3 medios de vp pero con este menos que viene de la operación no viene del signo de él viene de la operación la convierte en un en un menos ¿ok? con un componente negativo ¿ok? muy bien por cierto creo que lo hemos dibujado mal ¿verdad? pero bueno vamos a arreglarlo no pasa nada esto puede ocurrir es menos 120 ¿ok? le voy a decir que en qué va a cambiar menos 120 está para acá ¿en qué va a cambiar? de hecho voy a hacerlo de otro color para que vean la muestra de mi error esto es x y esto sería y x seguirá siendo vp coseno de menos 120 y si usted viene lo pone en la calculadora sería coseno de menos 120 eso sería menos un medio vean me da igual claro porque está apuntando para la izquierda pero la y es la que va a cambiar de signo véanla vp seno de menos 120 y entonces seno de menos 120 eso me da menos raíz de 3 medios entonces es un asunto nada más de un signo este queda igual pero este lleva aquí un menos ¿ok? porque había dibujado mal el ángulo bueno vean qué curioso estos dos menos forman un más ¿verdad? esto se resta vp menos vp medios es vp medios eso es en x eso es en x y en y daría raíz de 3 medios vp en y esto sería en su forma cartesiana este es el número real y este sería el número complejo si queremos convertir esto a polares entonces lo que tenemos que hacer es ahora sí vab la magnitud de vab sería la raíz de vp medios elevado al cuadrado más raíz de 3 medios vp elevado al cuadrado ¿sí? así es como se haría bueno haciendo un poquito de álgebra vamos a hacer un poquito de álgebra entonces el voltaje de línea B sería sería la raíz de vp al cuadrado cuartos más 3 vp al cuadrado cuartos y esto me daría vamos a ver esto me daría ok vamos a ver aquí pasa algo ya me ya me di cuenta de una cosa muy importante aquí cuando yo estoy haciendo este menos este ve este menos lo eje botado ahí es donde me doy cuenta ese menos va aquí también igual que este ¿ve? los dos son menos los dos deberían llegar menos esto haría que menos y menos da un más y uno más un medio da tres medios estos errores está bonito que queden aquí porque así cuando estemos haciéndolo ya como práctica como estudio tenga cuidado con los signos tenga cuidado porque vea que le va a dar otra cosa y aquí es cierto vea aquí me daría nueve nueve vp cuadrado cuarto es el primero y tres vp al cuadrado cuarto es el segundo y nueve más tres eso es doce y entre cuatro eso daría tres o sea esto da la raíz de tres vp al cuadrado y vea como vp sale de la raíz porque está elevado al cuadrado y le va a quedar vp raíz de tres uno puede hacer exactamente lo mismo con todos ahora muy cuidado vamos aquí hay que tener cuidado de una cosa esta es la magnitud ¿verdad? esta es la magnitud ahora si yo quiero ahora si poner el vector o el fasor ab voltaje de línea ab sería raíz de tres vp pero me falta el ángulo ¿cuál sería el ángulo? ok hay que ver dónde en qué cuadrante está esto ok entonces tenemos que dibujar v a b dice que v a b es tres medios de vp hacia la derecha y raíz de tres medios de vp para arriba aquí está v a b que ya lo calculé es este raíz de tres vp y hay que averiguar este ángulo adivine con qué se hacía claro con tangente tangente del ángulo es cateto opuesto cateto opuesto entre cateto adyacente vea cómo los vp se cancelan el dos se cancela con el dos y me queda que phi es igual a la tangente inversa de la raíz de tres tercios shift tangente de la raíz de tres tercios y eso me da treinta grados ah ok entonces treinta y entonces aquí sería un ángulo de treinta ahora si vea este es el fasor en polares podemos hacer lo mismo para los demás claro podemos hacer exactamente lo mismo entonces el voltaje vc es igual al voltaje v neutro menos el voltaje c neutro ok que esto era a ver el voltaje v neutro el voltaje v neutro es vp con un ángulo de menos 120 menos el voltaje c neutro es con un ángulo de 120 ok voy a hacer este porque aquí los dos tienen una ubicación en el plano ok vamos primero con el vbn el vbn dice que es v pico un ángulo de menos 120 o sea estaría aquí esto sería vbn un ángulo de menos 120 y por supuesto hay que encontrarle las componentes este sería en x y este sería en y en x sería vp coseno de menos 120 y en y sería vp seno de menos 120 ya sabemos los resultados este es menos vp medios y esto es menos raíz de tres medios de vp ok eso es para el voltaje v de bobina b a neutro vamos con el voltaje de bobina c a neutro y ese dice que es con ángulo de 120 positivo o sea ese amigo estaría para acá aquí estaría voltaje c neutro y entonces sería coger para la izquierda ¿verdad? eso sería en x y coger para arriba eso sería en y entonces ahí sería entonces x sería igual a vp coseno de 120 y y sería vp seno de 120 eso me daría menos vp medios y ese me daría raíz de tres medios de vp entonces ahora sí vean si yo voy a sumarlo para que nos quede más fácil ¿verdad? entonces sería ojo poner el rosadito primero porque es el vb neutro que sería menos vp medios menos menos vp medios eso sería en el eje x porque solo estoy sumando las en x las de cosenos ok ahora vamos a ver no hay problema aquí puedo poner un más voy a agarrar los valores propios entonces ahora sí el de y para el v neutro es este entonces sería menos raíz de tres medios de vp menos y ahora sí viene la parte celeste raíz de tres medios de vp esto estaría en el eje y ahora sí me doy cuenta de que estos dos señores que están aquí es cero es cero cero en x y que estos dos señores sumados daría menos raíz de tres vp esto es en y entonces ve que interesante el voltaje de línea de la bobina b a la bobina c es totalmente imaginario es totalmente imaginario y ese señor podemos convertirlo en una en un fasor que convertirlo en un fasor eso está facilísimo entonces si queremos convertir el voltaje bc a fasor pues no habría nada en x y todo lo que tiene sería en y aquí sería raíz de tres vp pero le voy a quitar el menos porque el menos indica que indicaba dirección correcto muy bien entonces quiere decir que pues obviamente eso sería voltaje de línea bc es igual a la raíz de tres vp y en polares sería un ángulo de menos noventa porque de aquí desde cero hasta acá es menos noventa grados listo vea tenemos la segunda el segundo voltaje de línea en fasor vamos con la la última que sería el vc a que eso lo mismo sería al voltaje bobina neutro c menos voltaje de la bobina a neutro o sea esto sería vamos a ver devolvámonos esto sería vp con un ángulo de ciento veinte le quito vp con un ángulo de cero y si queremos entonces restar estos dos vamos bajamos plano vamos el plano vc neutro estaría en ciento veinte para acá correcto aquí estaría esta es la c neutro y la a neutro estaría justo aquí esa sería la a neutro claro a la c neutro tenemos que calcularle componente en x y componente en x sería vp coseno de ciento veinte que ya sabemos que es menos vp medios y la y que sería vp seno de ciento veinte que me daría raíz de tres medios vp entonces a la hora de hacer esto ah bueno y esta me quedó totalmente en un eje vea totalmente en un eje estado v a n entonces claro si yo quiero hacer esto vamos a ver en x primero en x sería menos vp medios menos según la fórmula y vp con un ángulo de cero que es este señor ese señor apunta hacia las x positivas entonces ese señor va positivo esto estaría en x más ya les dije no hay ningún problema podemos poner ahí un más no nos va a afectar hay nada ahora vamos con y sería este señor en y raíz de tres medios de vp y es una cosa cuánto tiene valor de y este fasor de aquí el v a n no tiene entonces más cero porque no tienen y y entonces vemos que la suma en cartesiano sería menos tres vp medios en x más raíz de tres medios de vp en y sacamos la magnitud sería la raíz de tres medios de vp al cuadrado más raíz de tres medios de vp al cuadrado y eso nos da la raíz de nueve cuartos de vp al cuadrado y tres y tres cuartos de vp al cuadrado y eso nos da raíz de tres vp justo como nos dio en la primera voltaje de línea a v el asunto que va a tener de diferente es llevar estos dos cartesianos a polares vamos a ver el primero dice que es menos tres medios ese estaría para la izquierda ¿verdad? tres medios vp y el otro estaría para acá ese estaría en raíz de tres medios de vp necesito encontrar este ángulo no se sorprenda no se sorprenda que el ángulo este señor que está aquí nos va a dar treinta ¿ok? porque sería opuesto entre adyacente despejamos el ángulo con tangente inverso de raíz de tres entre tres y eso es treinta pero ¿cómo ponemos la respuesta en ¿cómo ponemos la respuesta en polares? ok treinta es este treinta es este pero entonces voy a escribirle aquí que tengo espacio vca sería la raíz de tres vp con un ángulo de ojo ojo sería noventa más noventa ciento ochenta más treinta doscientos diez pero como yo estoy contando en sentido horario va negativo y efectivamente cuando vamos a tener un dibujo de los tres podemos dibujar los tres ¿verdad? bueno primero que todo primero que todo me doy cuenta de algo ¿verdad? me doy cuenta que la magnitud de los voltajes de línea ok me doy cuenta que los voltajes de línea por ejemplo el voltaje de línea B es raíz de tres voltaje pico la EBC es raíz de tres voltaje pico y la voltaje CA es raíz de tres voltaje pico eso es porque estamos en presencia de un sistema balanceado donde las magnitudes tienen que darnos iguales lo que nos está dando diferente es la ubicación ¿verdad? el desfase que tiene entre ellos vea que aquí el primer desfase es 30 ok si a 30 le quito 120 me da menos 90 y si a menos 90 le quito 120 me da menos 210 o sea cumple cabalidad la ubicación de desfase entre señales en un motor trifásico perfecto ahora vamos a un poquito más de análisis vamos a un poquito más de análisis ok y nos vamos a dar cuenta entonces que ojo vamos a darnos cuenta de que si hablamos si hablamos de los voltajes neutros ¿verdad? si hablamos de los voltajes neutros vamos a ver un momento si hablamos de los voltajes neutros por aquí teníamos el voltaje a neutro ok luego por aquí teníamos el voltaje c neutro y por aquí teníamos el voltaje b neutro y entonces nos damos cuenta que el voltaje de línea a b lo teníamos aquí mandar este voltaje b n al otro lado ¿verdad? recuerden como la clase digamos creo que pasada donde no antepasada donde explicábamos cómo obtener los famosos raíz de 3 que era oponer el vector b en este caso es una estrategia y entonces claro sabemos que aquí este señor era 60 ¿verdad? entre ellos dos y que justo en la mitad cuando íbamos a encontrar el valor encontrábamos el voltaje a b el voltaje de línea y este ángulo iba a ser 30 y este señor de aquí también iba a ser 30 entonces vea que bonito ya estamos dibujando lo que acabamos de calcular ¿ok? si lo hacemos así en todos ¿verdad? si lo hacemos así en todos veamos aquí vamos a encontrar el opuesto ¿verdad? este sería el voltaje nc vea que aquí vamos a encontrar el voltaje bc ¿verdad? aquí vamos a encontrar el voltaje bc que ese si nos da exactamente sobre un 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 eje ¿verdad? este debería ser un poco más largo y el otro que está acá ese estaría para acá el voltaje c a es mandar este a al otro lado para acá ¿verdad? ese sería el opuesto ese sería el voltaje neutro a y entonces ese voltaje estaría aquí ese es el voltaje de línea c a ¿ven? que interesante ¿verdad? como a nivel fasorial se va encontrando la ubicación de los voltajes de línea y los voltajes de bobina neutro ok ahora los voltajes de línea adelantan a su correspondiente voltaje de fase por un ángulo de 30 grados eso es muy importante escríbalo ok los voltajes de línea los voltajes de línea adelantan adelantan a los voltajes de fase por un ángulo de 30 grados ok ahora si aplicamos el KVL ¿verdad? las reglas de Kirchhoff si aplicamos estas reglas a cada una de las fases de la figura resumida esta que está aquí ok vamos a ver volvamos esta que está aquí bueno vamos a encontrar una cosa vamos a encontrar las corrientes la corriente en A ok ojo aquí esto es muy importante el punto A minúsculo es este ¿verdad? esta corriente aquí la corriente A corriente B y corriente C ok la corriente A es igual al voltaje de A neutro dividido entre la impedancia total la corriente B sería el voltaje B neutro entre la impedancia total pero aquí tenemos que esto es lo mismo el voltaje A neutro con un ángulo de menos 120 grados entre la impedancia total entonces ve que interesante la corriente B va a ser igual a la corriente A con un ángulo de menos 120 desfasado pero va a ser en la misma magnitud y la corriente C va a ser igual al voltaje C neutro dividido entre la impedancia total que va a ser igual al voltaje A neutro con un ángulo de menos 240 dividido entre la impedancia total o sea sería la corriente A igual pero con un ángulo de menos 240 entonces claro para un sistema balanceado en estrella la suma de las corrientes tiene que ser igual a cero y la corriente en neutro que sería igual a menos la suma de las corrientes también tendría que ser igual a cero y entonces el voltaje de NN que sería el voltaje NN vamos vamos devolvámonos el voltaje NN que estamos viendo ahí en el circuitillo este sería de neutro de generador a neutro de carga ¿cuánto valdría ese voltaje? ese voltaje sería igual a pues la impedancia en neutro por la corriente en neutro que sería cero sería cero ok ya me voy aquí ok muy bien perfecto entonces vamos a ver significa que la línea neutral puede ser removida sin afectar el sistema ok entonces una debido a esta particularidad y esta situación de que los voltajes son cero y las corrientes se las suman los corrientes da cero toda la cosa una forma una forma alternativa de analizar un sistema YY balanceado ¿verdad? es que eh se puede hacer como por por fácil ok y qué significa esto significa lo siguiente que yo puedo hacer un circuito y ojo voy a hacerlo en otra hoja para que no contamine visualmente lo que acabamos de hacer eso significa que se puede hacer un circuito equivalente de una simple fase como para obviamente que agarrar un circuito tan complejo como ese y hacerlo de una manera más fácil y más rápido ok y el circuito equivalente de fase vendría dado de la siguiente forma más menos voltaje A neutro este sería el punto A este sería el punto N este sería el punto A este sería el punto N aquí estaría la impedancia Y total y entonces la corriente A es lo mismo al voltaje A neutro dividido entre la impedancia total ¿verdad? eso es un circuito equivalente de fase simple y es la forma más fácil de resolver esto digamos en vez de estar resolviendo todo este circuito como lo que acabamos de hacer esto sería como un tipo de quick pass ¿sí? muy bien perfecto con esto acabamos de explicar el circuito estrella estrella o ye ye ¿sí? 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 ¿sí?